Ahí está la cuartida creada, o sea, el código... ...chandique. Aguanta. No hace un momento. ¡No! ¡Me empujaron! ¡Qué pobre desgraciados! Ahí está, clasificamos décimo. ¿Qué le pasa a los bots? ¿Te muriste? No. ¡No! ¡Ay! ¡No me había visto la pantalla! Pensé que no me iniciaba. ¡Brú, te moriste! No sabía que había iniciado. Pensé que si de partida. Es que... ...en fallga, ahí sale 3-2-1. ¿Ves? Entonces... Increíble. Y entonces... Siempre es el mismo... ¡Aaah! ¡No puede ser! Y ahora el ping trollea. Al lado... Todo preferente... Al lado en el que no... No, ya cagaste. Ya está. Confía, 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 confía. Y... Va a ganar mi 8-8-9... No, ya ven este... Este va a ser... Este va a ser una meta. Confía en este... No, no... No, no, el bot. No, no lo puedo creer. No, no, el bot. Ahí entraron, ahí entraron. Vamos a darle a jugar, ahora sí. No, no, si se mueve, pero... O sea... Se le mueve la boquita. Es que esa es la idea. ¡Oh no, madre! Me rebotó. Repito... Es un prototipo. Amigo, ya uno ya llegó. Re tryhard. No, amigo, somos repros, amigo. Me robó el puesto. Fue Axin. Dale, Chris. Vamos, Chris. Me está tapando, me está tapando. Axin, 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 Axin. Amigo. No, soy portero, soy portero, soy portero, soy portero. No hay equipo, gente, no hay equipo. No hay equipo, gente. Confíen, confíen. ¡No meten gol! ¡No meten gol! ¡Métela! ¡Métela! ¡No hay equipo! No... No, no metieron gol. ¡No metieron gol! ¡No! ¡Ok! ¡Salvado, salvado, salvado! ¡Arquería de arquerazo! ¡Arquerazo! ¡Arquerazo! ¡Oye! ¡La bola me llevo! ¡Me llevo la bola! ¡Sí! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡La meto! ¡La meto! ¡Mientras que yo estoy en el arco, no entra nadie! Eh, me llevo gol ganas. ¡No! ¡Son tres bolas! ¿Cómo es que no metió gol? ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Ganamos! Yo andaba tapando la otra bola que te daba ¡Ah! ¡Se me laggeó! ¡Se me laggeó! ¡No puede ser! ¡Se me laggeó! Bueno, no llegamos primero, pero llegamos, llegamos, clasificamos Se llega, creo ¡No! ¡Me caí! ¡No, clasifique! Llegué, llegué, llegué No clasifique, GG No clasifico, no clasifico No clasifico, ahí clasifico, Lucho Me la juego, me la juego ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Uy! ¡Me agarré jugué, hermano! ¡Oh, bien, bien! Me salió muy bien el juego, jugármela, eh Dale, Chaneke, un paso adelante Un pasito para adelante ¡Llegué, fui! ¡Llegué, fui! ¡Llegué, fui delante de todos y me salió bien! Yo no voy a ir más Nada, pegas tú, un paso adelante, López Tú puedes ¡No! ¡Me mojaron! ¡No! ¿Qué fue el...? ¡Qué chiso, madre que me mojó! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Clasifique! ¡No sé cómo! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Fue el último! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! 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 ¡Chaneke se murió! ¡A huevo! No me quedé sin suelo Ya está, ya está Ya está, ya está Ojo Ojo Que, uy, uy, uy Que gana, que gana No, ganó Ay No le tenía fe Y no le tenía fe, es verdad, Chadi Que no le tenía fe Oye, me estoy muriendo Amigo, el de adelante y reencontra a TryHard What the fuck Ah, es Axin Axin latinó a todo No No, puede ser, me caí la bufetia también El rodillo me va matando unas 5 veces Confía, lápiz Cha madre Salir, 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 salir Confía, confía Ahora es un león, ¿cuántas skins? No, perdón, lápiz TryHard, lápiz TryHard Lápiz TryHard, demasiado TryHard Dios Lápiz TryHard Regresó el poderoso Me contaron que andan medio malito No, el segundo Ay, maldita sea Chadi, que aquí se siente estar con un equipo de puro bots La verdad, está muy bien Yo como siempre he dicho Amo a los subs de Mauricio